Más que una emoción Más que una emoción Eres mi alidad Más que un sentir No puede transformar Tu espíritu se mueve Donde hay amor Mi valor En el principio Eres tú Que tu luz Me iluminó Y tu amor Me transformó Tu Señor Era todo Conjuso mi alrededor Y tu luz Me iluminó Y tu amor Me transformó Tu Señor Más que una emoción Eres mi alidad Más que un sentir No puede transformar Tu espíritu se mueve Donde hay amor Y valor Y valor Más que una emoción Eres mi alidad Más que un sentir No puede transformar Tu espíritu se mueve Donde hay amor Y valor Señor 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 Mi Señor Mi Jesús Suplaste Miren a mí Con tu amor Lo que soy Yo te lo entrego a ti No puede transformar I me Me Yo te lo entrego a ti La 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 La